Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los números cuánticos. En este video lo vamos a tratar de ubicarlos en la tabla periódica y en otros videos los resolveremos ya con configuración electrónica. Entonces, los números cuánticos son el N, que es el nivel energético, L, que es el orbital o la sinutal, M, que es el momento magnético, y S, que es el spin. Entonces, el nivel energético va desde 1 hasta 7. Y bueno, si yo estrictamente lo veo desde este primer bloque, voy a tener un momento magnético que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De igual manera, este otro bloque se ajusta perfectamente. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Después tenemos el asimutal o el orbital S. Generalmente la tabla periódica ya está dividida en orbitales. Estas dos primeras columnas representan al orbital S. Estas seis columnas de acá representan al orbital P. Estas columnas de aquí representan al orbital F y estas representan al orbital D. Entonces, hay un número máximo de electrones que pueden soportar los orbitales. Entonces, el S únicamente puede soportar 2, el P únicamente puede soportar 6, D únicamente 10 y 14. Entonces, aquí tengo como máximo 2 electrones, 10 electrones, 6 electrones y 14 electrones. Ahí está. También, el número asimutal le asigna un valor a cada uno de ellos. Por ejemplo, el número asimutal para S es el 0, para el P es el 1, para el D es el 2 y para el F es el 3. Esta es una regla. Siempre que hay que seguir. Después sigue el momento magnético. El momento magnético es la orientación que van llevando nuestros átomos, nuestros electrones, perdón, a lo largo de ciertos números. Y bueno, para el orbital S, el número asimutal, perdón, el momento magnético es 0. Aquí es de 0, menos 1 y 1. Aquí es 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Aquí es 0, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Y por último tenemos el spin. El spin me va a indicar, o sea, es un, claro, el spin del átomo, pero me va a indicar si es positivo o si es negativo acorde a la posición de la última flecha escrita. Eso va a tener sentido, ¿no? Entonces, si es, si la última flecha de los electrones acomodados en el momento magnético apunta hacia abajo, es un medio negativo. Y si la flecha apunta hacia arriba, es un medio positivo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular los números cuánticos del hidrógeno. Entonces, sabemos que la posición del hidrógeno en la tabla periódica es esta de aquí. Entonces, eso quiere decir que se encuentra en el nivel energético 1, ahí está 1, que se encuentra en el orbital S, entonces el número subnúmero simultáneo es 0. Entonces, esto es 0. Su momento magnético es 0. Entonces, aquí escribo 0. Y bueno, el spin es uno de los más importantes. El spin nos va a indicar, o los vamos a tener que acomodar acorde al número de electrones que tiene nuestro último átomo. Entonces, si yo tengo el hidrógeno, yo sé que el hidrógeno únicamente tiene un electrón. Entonces, ese electrón lo ha acomodado hacia arriba. Entonces, como está acomodado hacia arriba, el spin es un medio positivo. Entonces, yo lo escribo aquí. Y esos son los números cuánticos para el hidrógeno. Vamos a ver qué pasa en otro elemento como el sodio. Es N, L, M y S. Entonces, el sodio se encuentra, el hidrógeno litio, sodio, se encuentra aquí. Entonces, su número, su número, en su nivel energético es 3. Su número simultáneo es 0. El momento magnético es 0 también. Y bueno, aquí requiere un poquito más de análisis porque tendremos que utilizar la configuración electrónica. Pero también nos podemos basar en la tabla periódica. Yo sé que toda la primera columna siempre será S1. La segunda columna será S2. También acá en P, este es P1, P2, P3, P4, P5 y por último P6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sodio, como se encuentra en la primera familia, va a terminar en S1. Por lo tanto, el electrón que vamos a notar va a ser hacia arriba. Y su momento magnético es 0 y su spin es un medio positivo. Así es como nosotros calculamos los números cuánticos a partir de la tabla periódica. En los próximos videos vamos a construir lo que es el electrón diferencial y vamos a utilizar la configuración electrónica para calcular los números cuánticos.